Venga señores, vayan pasando que toca un poco de Rey Zorro Venga Doré, te pasa para adentro, te calza una hostia que no te recuperas La misa de Padre Zorro ¡Actuus! Bueno señores, estamos aquí reunidos para intentar contrarrestar el oleaje Espérate que te pongo a continuación en este capítulo Yo soy campeón del mundo y tú estás en tu casa haciendo, bueno, ya sabes Inocente de mí, porque estos tíos siempre se enfadan La tienda de suplementos que compraba de las proteínas, cuando empecé a entrenar hace como, ya digo, 10 años Venían un pre-entreno que se llamaba Crack Sabíais que iba a salir porque esto es una empresa de horrores Aquí se embotellan los horrores y se venden Y esta misa la vamos a titular algo así como, déjame pensar Adres Lines comete el error de su vida Y le vamos a calzar fácilmente a esta misa un 9 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque en misas anteriores hemos tenido un poco aquí de conflicto con los gulduretas naturales En aquella misa papizorro se dio de hostias con todos los gulduretas naturales del multiverso Por lo cual esto ha generado un poco de oleaje Y claro, a alguno que quedaba por recibir su paguita Pues le toca esta semana Que nada, quería dejar claro que me parece muy triste Si esto continúa me voy a presentar yo y mi guardaespaldas Dufort en Mallorca Para arrancarle las puertas del coche a Morosi Y me bajé del coche Y le arranqué las puertas del coche Literalmente Que Dufort ha desbloqueado ese logro Y le arranqué las puertas del coche Obviamente es broma No a la violencia, chavales Pero antes de comenzar vamos a ver quién nos ha puesto el guionista Tenemos a Miguel Iniesta como guldureta natural que faltaba pasar por caja Tenemos también al príncipe engandador Tenemos también a Eneko Batman Science Y su compi trueno Lucía de Saiyan Kiwi Y tenemos también a Adria Airlines con el mayor error de su vida Bueno, un poquito así de título Escabroso, conocido también como Aerolíneas Por lo cual ¡Comenzamos! Primer entrante señores Y a este invito a la casa Porque es de contenido propio Como diría la Jubibandi En la Cuchipandi Esta semana pudimos ver a Mr. Marquinos Sentado en el sofá de reflexionar Junto a papá El zorro La gente dice que soy el anticristo Que genera una atmósfera Un aura súper Maléfica Pero luego la gente se sienta conmigo en el sofá Y joder Que están más cómodos que la hostia ¿A poco más se me desnudan? Sin olvidar que tanto los perros como los gatos Tienen devoción por papá zorro La cosa es que el podcast llegó a un clímax tan chill Que mis guionistas me avisaron de que hubo contacto de manos La cosa es que los guionistas han decidido representar la imagen Como si yo fuera un zorro de verdad Que en verdad lo soy Pero lejos de acabar aquí el entrante En dicho podcast También ocurrió algo bastante curioso Yo le pedí a Marquinos que me definiera con una sola palabra O sea, sí Papi zorro Defíneme con una sola palabra Ahora sé sincero Pico de oro Defíneme con una palabra Uy, cuando lo piensas tanto La cosa es que Víctor Valdivia sacó un vídeo Analizando la repetición Y la verdad es que es curioso, eh Es que es difícil con una palabra Porque es que con una palabra es muy difícil, tío No, es que no quiero ir a la... Es que de verdad Podría decir la coña de calvo O flaco O tal O hijoputa Pero no te doy cuenta La acaba de llamar calvo Flaco E hijo de pu... O sea Le acaba... Le acaba de... Le acaba de meter O sea Cuatro punchlines durísimos Pero que... Hostia puta Pero yo no me lo tomé literal, joder Hostia, que drama ese es Y Víctor comenta que habría que ver La cara de papá zorro En el momento de recibir tremenda ráfaga Y bueno, pues tenemos La cara de papá zorro En exclusiva Es que es difícil con una palabra Porque es que con una palabra es muy difícil, tío No, es que no quiero ir a la... Es que de verdad Podría decir la coña de calvo O flaco O tal O hijoputa O... Pero no, tío Me ha dado exactamente igual Me ha dado exactamente igual No me inmuto, eh Como podéis comprobar No se puede matar a un muerto No se puede dañar a alguien Que no tiene corazón Pasemos al siguiente entrante Vosotros sabéis que en este canal Han surgido ciertos memes Ciertas creaciones un poco dantescas Desde el médico fitness Pasando por el valor Y llegando quizás hasta la Chupipandi Término que no quedó muy claro Y que durante meses Pues surgía alguna que otra pregunta Como quién es la Chupipandi Y por qué formo parte de la Chupipandi Pero, ¿quién es la Chupipandi, tío? ¿Y por qué formo parte de la Chupipandi? Luego dije que The Saiyan Kiwi Es una Spice Girl Y claro, hubo gente también Que se preguntó Pues se preguntó por qué Una imagen dice más Que mil palabras, ¿no? Eso dijo algún sabio alguna vez Imagínate en su casa Preguntándose ¿Por qué Spice Girls? ¿Por qué? No sé La verdad que no lo sé La verdad que no sé cómo se me ocurrió Vale, chicos Pasemos ahora En Eco Batman Science Porque sabéis que yo soy experto Encontrando glones Encontrando dobles Pues ha parecido una escena Un señor Que es como si en eco Tuviera sobredosis En serotonina En dopamina En felicidad Y va desde la persuasión, por ejemplo Que además es un tema Que tratamos hace poco En los eventos de venta Porque al final Venta no es Es la versión de Neko Pero la versión de Neko Que no se mete a la cama A las 10 de la noche Que no sé por qué Pero yo a Neko Me lo imagino A las 10 de la noche Ya en el sobre Que la chupen, chavales Es como si fuera La versión de Neko Que trasnocha un poco ¿Nos vamos a papers o qué? Vale señores Pasemos ahora A algo más movidito Porque sí Los culturistas naturales Han vuelto Hace poco hice un vídeo De preguntas y respuestas Donde un zorrito Que por cierto Os carga el diablo Porque tenéis más peligro Haciendo preguntas Que un mono con una kalashnikov Un zorrito me preguntó Que cuál era el cultureta natural Que más dudas me generaba Inocente de mí Pensé que hice una respuesta Cauta Prudente Irresponsable Inocente de mí Porque estos tíos Siempre se enfadan Que nada Quería dejar claro Que me parece muy triste Que una persona Que se deje los huevos Por ser el mejor en algo Llega a ser uno de los mejores Y que por eso La gente No te crea Papizorro respira Los culturistas naturales Proceden A enfadarse Papizorro Nace Los culturistas naturales Proceden A oprimirse Por el nacimiento Del anticristo Haga lo que haga Y que siempre se enfadan Porque yo Di Hice una respuesta Que yo pensé Yo me fui a la cama Diciendo Aquí no va a pasar nada Si me pasa La cosa es que dije Que Miguel Iniesta Era el que más dudas Me generaba No me posicioné No me posicioné en un sí O en un no Simplemente dije Dudas Dije También fui muy cauto Porque puse todos los escenarios Posibles Contemplé la opción De no lo he visto en persona Y de lo que veo En las redes sociales Me creo La mitad También dije Que en campeonatos Me generaba menos dudas Que lo que veo En las redes sociales Que te vuelvo a repetir No te creas Ni la mitad Pero aún así Se ha enfadado Es que es la polla Tú no puedes tener dudas Si él te dice algo Tú le tienes que creer Te diga lo que te diga Le conoces de algo No Pero si te dice algo Le crees y punto Y si no Se enfada Pero que da igual Que no le acuses Simplemente con que digas Que prefieres Ni que sí Ni que no Ya se enfadan Es que manda huevos Yo no sé Por qué existe la policía No sé por qué Hay puertas en las casas ¿Qué pasa? ¿Estáis presuponiendo Que os van a robar o qué? No sé Me enfado Me enfado con la sociedad Hostia puta macho Hay que crear a la gente Porque sí Ya está Ya está No sé por cuestionar nada Si no me enfado Miguel Si te molesta Que yo tenga dudas Espero que tú en tu casa No tengas puertas ¿Vale? No quiero que tengas dudas Sobre los posibles Conciudadanos Que te puedan robar No quiero que tengas Pues eso Ni puertas en casa El coche lo dejas abierto Dejas también tu dinero ¿Vale? Por el portal A ver si sigue ahí Para el día siguiente Bueno No quiero que tengas dudas En las personas ¿Eh Miguel? Por favor Porque la gente no tiene por qué robar La gente no tiene por qué hacer nada más Venga Comencemos con la respuesta Por partes de las 47.000 historias Que me dedicó Por tener dudas Pues los argumentos Bueno Ni siquiera argumentos Estás demasiado grande Y no te creo Nos ha jodido ¿no? Y yo soy campeón del mundo Y tú estás en tu casa Haciendo Haciendo Bueno Ya sabéis Vale No voy a caer en la provocación Iniesta Esta respuesta Denota Denota un poco de arrogancia No voy a caer en la provocación Porque luego quedo yo como el malo Pero créeme Que te podría meter Una respuesta bastante contundente Pero que luego quedo yo como el malo Así que Voy a ser tranquilo Tú eres campeón del mundo De culturismo Natural Bendiciones Felicidades Tiene que ser eso La polla Pero tienes que entender De verdad Que no quiero ser malo Tienes que entender Que es un deporte minoritario ¿Ok? Es una putada Lo sé Pero es la realidad Deporte minoritario Por el cual tú Más o menos Palmas pasta ¿Vale? Por lo cual Eres el campeón del mundo En un Hobby Como te cuesta dinero Y no te da nada de vuelta No es una inversión Es un hobby No da jodido ¿no? Y yo soy campeón del mundo Y tú estás en tu casa Haciendo Haciendo Bueno Ya sabéis Te digo esto Porque has hablado Despectivamente De hacer vídeos Y te tengo que informar Con todo el cariño del mundo Que hacer vídeos Es a lo que me dedico Profesionalmente De verdad que no estoy Intentando ser Un tonto ¿eh? De verdad que no Es que es la realidad Dicho esto Miguel De verdad que no me caes mal Estoy casi seguro De que vamos a hacer Una entrevista juntos Y lo vamos a pasar bien Y no nos vamos a dar De hostias Dicho esto Prosigo con mi respuesta Yo no me posicioné Y dije dudas Y Miguel Corazón Tienes que entender Que joder Si eres el campeón del mundo De tu disciplina Y no generas dudas Pues el nivel de tu disciplina Está un poco en las catacumbas Si el campeón del mundo De la disciplina No genera dudas ¿Qué lo va a hacer? El último Pregunto Alguien tiene que estar Lo más alto Es lo que hay Yo me lo he currado Tengo genética Y estoy ahí Y es lo que hay Si quieres estar ahí Haz lo que tienes que hacer Y échale huevo Es lo único que puedo decir Por lo cual Déjate de historia Sigue participando Sigue ganando Sigue pasando controles Y que el tiempo sea El juez Y que lo peor que te pase Es que lo estés haciendo tan bien Que generes dudas Que sea solo peor Me has montado un pollo Que te has marcado Claramente un amoroso Y yo no sé cómo lo hacéis Pero además os juntáis a ese hombre Más amoroso Si os marcáis Hostia puta El protocolo ¿Eh? Cómo va Es que estéis todos calcaos Cabrones Bueno señores Llegamos al punto de giro del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Amorosi Cálmate Me imagino a Amorosi Calentando en casa Como el típico jugador Que le toca Calentar en la banda Porque entra al terreno del juego Amorosi Cálmate Que de verdad Que vengo de buenas Vengo a dar un poquito Pero lo justo El duele gusta Lo justo De verdad Amorosi Por favor Que te estoy quitando años de vida Que te vas a quedar calvo Que lo sé yo Que lo pasas mal conmigo Lo sé yo Sé que estamos en nuestro peor momento Amorosi Vamos a recuperarnos Lo sé Nos va a costar Tenemos que ir A terapia esta de pareja Amorosi De verdad Haz un poco de respiraciones De estas diafragmáticas Libera el diafragma Que lo tienes eso Bloqueadísimo Amorosi Beta Yoga Beta Yoga Bien Después de haber calmado un poco Amorosi Os pongo un poco en situación De la perlita Más brillante Adria Airlines Otro campeón del mundo De culturismo natural Yo no sé cómo lo hago Pero todos los campeones del mundo Vienen aquí Yo soy campeón del mundo Cuando veas un campeón del mundo De lo que sea Tú échamelo aquí Que yo controlo Campeón del mundo De karate Que por cierto De estos Todos tenemos Un amigo O amigo del amigo Que es campeón del mundo De karate Parece que lo regalan Con la tómbola Tú tienes un vecino Que es campeón del mundo De karate Y lo sabes A ese He hecho la guira bien Ante todo pronóstico Vengo en son de paz Y vengo como el pacificador Vale Sé que os esperáis Que me tire A la yugular De este Campeón del mundo Pero esta vez Un salvavidas Invita a la casa Esta semana George Tabet Subió un vídeo Que dice así Más que culturismo Adria Airlines Campeón del mundo De culturismo natural Jorge Échamelo aquí anda En esta charla Que dura más de una hora Que por cierto Te recomiendo Porque echas el rato Gustosamente Está muy bien Francamente Pues en esta charla Ocurrió Lo siguiente Te meto en un jaleo ¿Tú has tomado Algún preentrenamiento legal En su época Que ahora mismo es ilegal? Y bueno A ver Es que Es una historia larga Porque es un preentrenamiento La verdad La tienda de No, no No hay problema La tienda de suplementos Que compraba Y las proteínas Que cuando empecé a entrenar Hace como Ya digo 10 años Bebían un preentreno Que se llamaba Crack Que era Buen nombre No sé ni la marca Tío Buen nombre El hombre promete El hombre promete Entonces era No sé ni la marca Era una marca desconocida Vaya De Balkan o algo así No es coña ¿Te imaginas? Te imaginas No Era una marca desconocida Y era un preentreno Que llevaba mucha betalañina Porque te picaban las orejas Y te picaba todo Y bueno Yo no había tomado nunca preentreno Si pues Lo tomábamos Y nos iba bien Al cabo de X tiempo Lo dejaron de vender ¿Vale? Entonces El tío que me lo vendía Me dijo No, es que lo han quitado del mercado Porque llevaba un ingrediente Que no sé qué ¿Vale? O sea Lo retiraron la venta Entonces, claro A mí Me falta Me falta esa información Porque claro Tú cuando hablas al polígrafo Estás O sea Si tú desconoces eso Realmente ¿Estás mintiendo o no estás mintiendo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Obviamente tú Tu prima la del pueblo Y el murciélago ese Que propagó El coronita de los huevos Sabíais que esto iba a salir Lo sabíais perfectamente Llevabais toda la semana así Toda la semanita Estabais así Pero va a haber un final inesperado De verdad Salva vidas Sabíais que iba a salir Porque esto es una empresa De horrores Aquí se embotellan los horrores Y se venden Hagamos ahora un resumen rápido De lo ocurrido Adrián confiesa Haber utilizado un preentreno Que según él Era legal En el momento de la compra Y después fue considerado Ilegal Un suplemento llamado Crack Suplemento que contiene DMAA Que es una sustancia Prohibida por la AFSAT Que es la agencia española De protección de la salud En el deporte Y también En el listado de la guada Aparece en el listado de la guada En el grupo de estimulantes Es una sustancia Considerada como dopante Esto señores Ha sido lo ocurrido Salvo que se refiera A otro suplemento Pero lo dudo mucho Porque si tú pones Crack preentreno Básicamente en exclusiva Te sale Dicho botecito Dicho botecito Que contiene Lo que contiene La gente llevaba toda la semana Esperando que me tirase a la yugular Y mi opinión es Que es una chorrada De verdad Me parece una chorrada Como un templo Me parece una tontería Como una casa Para mí Adriá Obviamente Sigue siendo O se puede considerar Una persona natural Concepto Muy individual Luego Hablaremos de eso Para mí es una tontería Pero Estamos aquí reunidos Porque es una situación Muy morbosa Ahora te explico todo Roberto Ya has calentado Para el terreno A jugar Es una situación Muy morbosa Porque Roberto Es una persona conocida Por tener un discurso Muy contundente Y hay un refrán Que dice Que por la boca Muere el pez Refrán que alguna vez Yo también lo he sufrido Porque hablo mucho Demasiado Pero esta vez Le toca a Roberto Roberto Entra 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 al terreno del juego Entra que juegas Sobre el sello Condición como persona natural Nati Yogur De por vida Es una definición Muy abstracta Que es que Lo intento decir La gente no entiende Hay gente que es muy talibán Y dice Todo lo que sale En el listado de la guada Te hace perder Dicha condición Madre del amor hermoso Pero si en ese listado Hay 50.000 sustancias Vamos a calmarnos En ese listado Tienes un montón De sustancias estimulantes Catalogadas Como dopantes Que A corto plazo En una competición En un sprint Puede marcar la diferencia Significativamente Pero a medio Y largo plazo No te va a dar Una ventaja Frente a los demás Por lo cual Utilizar un estimulante Hace 8 años Para salir de fiesta Toda la noche Por ejemplo Si los hay también De Si los hay Eso No se puede considerar Como perder tu condición De natural De por vida Es que de verdad Que no Pero ¿Cuál es el problema? Camorosi Muchas veces En ese afán De ser Lo más radical Del desierto El profeta El mesías Pues a veces Dice que si Todo lo que sale De ese listado Te hace perder Tu condición de natural Venga De por vida Es que es una tontería En una casa Él sabe perfectamente Que discrepo Que lo hemos hablado Personalmente Y yo discrepo Porque para mí Mi definición Individual De perder la naturalidad No es tan extrema Porque por ejemplo Para el que viva En un caserío Y se alimente Solo de sus gallinas De sus cerdos De sus vacas Para esa persona Quizás Verte tomar Un multivitamínico Sintético Para él Eso tampoco es natural Y en cambio En la sociedad Está súper aceptado Por eso Vuelvo a repetir Que es algo Completamente individual Lo que hay que diferenciar Es respetar Una normativa Esto no se puede hacer Esto no se puede utilizar Y después es lo otro Que es un concepto Individual Creo que me he explicado bien ¿No? Pero todo esto Es tan morboso Porque la contundencia De amoros Y la ha puesto Entre la espada Y la pared A su pupilo Empieza el juego La tienda de suplementos Que compraba Y las proteínas Cuando empecé a entrenar Hace como Ya digo 10 años Se hacen preguntas Muy concretas Sobre si uno Ha consumido O no ha consumido Susstancias prohibidas Por el reglamento En los últimos 10 años 10 años Y es tan caprichoso El destino Que Adrián señala Hace 10 años Cifra que le coloca Justo en la línea De cristiano O anticristiano Luego No sé si Consciente o inconscientemente Señala 12 años Como quizás Para salir De esa línea De peligro Mira Yo hace 12 años Tomaba un pre-entreno Pero Amorosi Vuelve a poner A su pupilo Contra la espada Y la pared Nosotros Nuestro propósito Es crear un circuito De culturistas naturales De por vida Lo que pasa es que Y por eso Desanimamos a cualquiera Que haya tomado Su estancia De venir a competir Con nosotros Aunque fuera Hace 15 años Mira Yo hace 12 años Tomaba un pre-entreno Después de haber enfadado Otra vez a la escuela De culturismo natural Como es tradición Ya en esta parroquia Vuelvo a recalcar Es una tontería Como una casa Para mí Este señor Obviamente No ha perdido Su condición de natural Aunque esa sustancia Esté en el listado De la guada Porque de verdad Que me parece una tontería Como una casa Además Sabiendo como Fue lo ocurrido Que supuestamente Lo compró legal Luego se prohibió O sea Me parece una tontería Como una casa Sinceramente Lo digo de corazón No lo digo Por quedar bien Ahora bien ¿Qué podemos sacar En claro de todo esto? Roberto Aflójale A la contundencia Aflójale Que tiramos de hemeroteca Y al final Quedan graciosas estas cosas Dicho esto Y después de haber enfadado A mi marido Amorosi Y colocando nuestra relación En su peor momento Posible Chicos Nos vamos Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Carbo Team El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo Un saludo Gracias.